¿A quién no le interesa el dinero? ¿Quién no quisiera ser rico? Yo creo que la respuesta es todos, pero nunca hay que obsesionarse con el dinero. La historia que verás a continuación es real y sucedió en un universo paralelo de nuestro planeta tierra, donde en el mundo vivía una sociedad humana que era pobre. En este universo, en la tierra no existían personas ricas, la gente siempre renegaba porque no había dinero, eso sí, este lugar tenía sus puntos muy positivos, pues aquí no existía la violencia y no había ni políticos, presidentes o gobernantes, pero la gente no valoraba eso. Por cierto, los humanos de esta realidad son muy diferentes aquí, pues tienen un pico muy largo en la nariz, unas orejas puntiagudas y todas son personas bajitas como de un metro cincuenta de altura. Además, viven en edificios extraños que parecen cavernas, pero son seres negativos porque no hay riqueza en su mundo. Mientras tanto, en el universo de la tierra típico, hay un hombre con el mismo problema, es un viejo cascarrabias que se quejaba porque no tiene dinero. Un día el hombre sale de su habitación y comienza a caminar mientras bebe cerveza, ya estando borracho, pierde la noción de lo que hace, así que empieza a caminar viajando por lo largo de todo el mundo, hasta que sin querer, un día cerca de la Antártida, cruza un portal sin darse cuenta y entra en el otro universo. Él ya estaba muy deteriorado, pero se sigue quejando. El hombre ve a los humanos de ese universo, notando que son notablemente diferentes, pero no le da mucha importancia a esto, pues cree que sigue borracho. Así que piensa que es su simple imaginación. Un día un humano de ese universo, se encuentra una extraña caja, de donde sale un mago mágico, y le pide que por favor, haga llover mucho dinero. Que sea tanto dinero, que no pueda caber en el cielo. El genio le concede el deseo y desaparece. En esos momentos, empieza a llover monedas gigantes de oro, aplastando así muchas casas, y acabando con los alimentos de los humanoides. Así que salen desesperados a buscar comida. Es ahí donde la población encuentra caminando al hombre borracho, se le echan encima, mientras el hombre grita despavorido. Pues ya se dio cuenta de que esto no era su imaginación, así que se lo llevan para cocinarlo, donde le harán de todo, para que por lo menos les toque un pedazo de su carne a estos seres. Y mientras tanto, sigue lloviendo monedas de oro gigantes, que van destruyendo todo. Y entonces los habitantes, aprendieron a valorar lo que tienen, y ser felices sin el dinero. Ya que aprendieron que cuando no tienes algo, es porque no lo necesitas, y que debemos aprender a valorar los momentos de tranquilidad que tenemos en nuestras vidas. Porque después podría llegar algo feo, y es así como el hombre borracho, murió esperando un dinero que nunca llegó. Ya que si no hubiera estado obsesionado con el dinero, tal vez nunca habría salido de su casa, y no se hubiera topado con esos seres que le quitaron la vida.